Tengo una misión, un destino Y un proceder Que llevan mis pasos, mi camino, mi bendición Y aprenderé Del error que cometo Y del mal que puedo hacer Del error que cometo Y del mal que puedo hacer Hoy me mantendré En mi camino Cueste lo que cueste, seguiré Y aprenderé O si aprenderé Del error que cometo Y del mal que puedo hacer Del error que cometo Y del mal que puedo hacer El error que cometo Y del mal que puedo hacer Del error que cometo Y del mal que puedo hacer Del error que cometo Y del mal Del error que cometo Y del mal que puedo hacer Y del mal que puedo hacer Y del mal que puedo hacer Y del mal que puedo hacer